Hola, tanto tiempo sin saber de ti y me gusta que hayas venido para vernos tocar aquí. Este es el tiempo en que te perdí. Puede sonar algo triste, aunque no lo es para mí. Yo no puedo mentir, esta canción es la verdad de mí. Pero después de llevarme con ella, ahora que ya no estás aquí. ¡Venga! ¡Venga! Espero que te guste mi vida. No me da igual. Yo siempre quise complacerte, esta canción es la verdad de mí. Yo no puedo mentirme, esta canción habla de ti. Y voy a quedarme con ella, porque me hace sonreír. Yo no puedo mentirme, esta canción es la verdad de mí. Pero después de que quedarme con ella, ahora que ya no estás aquí. ¡Venga! 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 Y voy a quedarme con ella, porque me hacen sonreír Y voy a quedarme con ella, porque me hacen sonreír No, no, no No, no, no